hola tejedores que tal como están en este vídeo tutorial vamos a tejer esta blusa pero antes de iniciar con el tutorial los invito a que se suscriban al canal haciendo clic en el botón rojo y activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un vídeo nuevo si deseas apoyarnos puede ser nuestro mecenas en page donde encontrarás contenido exclusivo les dejo el enlace en la descripción de este vídeo este es hilo clea de la marca círculo es 100% algodón es mercerizado trae mil metros pesa 150 gramos esto es el color negro que es el 89 90 nos recomiendan tener con una aguja de 1.25 milímetros para tejer esta blusa vamos a necesitar dos partes exactamente iguales como ésta esta mide 40 centímetros es un cuadrado de 40 centímetros vamos a tejer con esta aguja número 4 vamos a tejer con este hilo de algodón mercerizado utilizando dos hebras lo que hacemos es que sacamos una de acá adentro y la otra que está por fuera y tejemos con el hilo doble tenemos dos hebras como les decía vamos a hacer un anillo mágico una dos tres cadenas que son la primera vareta y vamos a tejer en este anillo mágico una vareta dos varetas y ya tenemos un grupo de tres varetas porque contamos estas tres cadenas como la primera vareta vamos a hacer tres cadenas para formar una esquina continuamos tejiendo acá en el anillo mágico tres varetas tres varetas va una dos y tres vamos a hablar un poquito para que se vaya a cerrar uno dos tres cadenas que forman la esquina y tejemos nuevamente un grupo de tres varetas o sea estamos tejiendo tres varetas tres cadenas las tres cadenas forman la esquina uno dos tres salamos otro poquito que se cierre esto nos faltan las últimas tres varetas para terminar esta primera vuelta vamos a hablar del todo para cerrar bien y ahorita guardamos esta hebra por acá contamos una dos tres cadenas y cerramos la vuelta aquí con punto deslizado vamos a guardar esta hebra por aquí ya guardamos la hebra por acá por estas anillas vamos a tejer la segunda vuelta son cinco cadenas dos tres y dos cadenas más las tres primeras son una vareta y las dos cadenas son de separación cinco cadenas en total y vamos a pasar a tejer acá en esta esquina las esquinas se hacen siempre igual tres varetas tres cadenas y tres varetas nuevamente en ese mismo huequito vamos a tejer la siguiente esquina y pasamos a tejer la siguiente esquina de la misma forma todas las esquinas en todas las vueltas van a ser siempre iguales tres varetas tres cadenas tres cadenas tres varetas ahí en el mismo huequito recuerden dejar su comentario diciendo que prendas quieren que tejamos en los próximos tutoriales dos cadenas de separación y la otra esquina estamos en la segunda vuelta ya estamos finalizando esta segunda vuelta una, dos, tres cadenas que son esa vareta y ahí cerramos con punto de enlizada ya tenemos dos vueltas vamos con la tercera siempre iniciamos con cinco cadenas tres que son una vareta y dos de separación y nos venimos a tejer aquí en esta primera vareta del grupo de tres para formar aquí un cuadrito ahí tenemos el primer cuadrito tejemos siempre dos cadenas de separación y venimos aquí a hacer la esquina las esquinas como siempre tres varetas una, dos, tres cadenas y en el mismo huequito vamos a tejer tres varetas ya estamos formando los cuadritos tejemos dos cadenas de separación y nos venimos a tejer aquí a la última vareta de este grupo de tres y formamos un cuadrito tejemos dos cadenas vamos a formar el siguiente tejiendo en esta primera vareta de este grupo de tres tejemos dos cadenas de separación y venimos a tejer la esquina y venimos a tejer la esquina ya tenemos tres varetas para formar la esquina la segunda esquina tres cadenas tejemos nuevamente en ese huequito para formar bien la esquina con otras tres varetas y ven siempre igual las esquinas vamos a repetir lo que hicimos a este lado dos cadenas una vareta sobre esta vareta final del grupo de tres varetas de la vuelta anterior dos cadenas una vareta todos los cuadritos se forman así una vareta dos cadenas una vareta tenemos aquí las dos cadenas para formar este otro cuadrito nos venimos a la esquina estamos haciendo lo mismo que hicimos a este lado y esto se repite ya durante todo el proceso el cuadro va a ir aumentando de tamaño y en cada una de las vueltas en estos lados siempre van a haber más cuadritos les muestro aquí aquí en esta segunda vuelta un solo cuadrito en la tercera vuelta tres cuadritos en la cuarta vuelta cinco cuadritos uno, dos, tres, cuatro, cinco y así va aumentando para esta talla tejimos en total vamos a contar las vueltas ya dijimos que 40 centímetros dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce quince vueltas esto va a variar según la talla la cantidad de vueltas y el tamaño del cuadro también va a variar si ustedes tejen con otro hilo o con otra aguja vamos a continuar tejiendo esta tercera vuelta ya estamos finalizando esta vuelta vamos con la cuarta vuelta aquí ya tejimos las dos cadenitas y siempre cerramos en la tercera uno, dos, tres en la tercera cadena cerramos con punto deslizado siempre iniciamos con cinco cadenas que son la primera vareta y dos cadenas de separación para formar el cuadrito los cuadritos siempre se forman con dos cadenas una vareta ya que acá en las esquinas siempre pinchamos en la primera vareta del grupo de tres varetas que tenemos que forman las esquinas ahí es donde tejemos dos cadenas y formamos la esquina esto se repite como les decía y así se va y así va aumentando de tamaño el cuadro una, dos, tres cadenas y formamos la esquina con las tres varetas restantes una, dos cadenas dejemos aquí la última vareta para formar el cuadro una, dos cadenas y para formar los cuadros vamos tejiendo sobre la vareta de la vuelta anterior dos cadenas una vareta sobre la vareta de la vuelta anterior dos cadenas y tejemos aquí cuando lleguemos a las esquinas tejemos en el primer la primera vareta dos cadenas y formamos la esquina con tres varetas tres cadenas tres varetas en el mismo huequito vamos a continuar hasta obtener los 40 centímetros y ya contamos sabemos que son 15 vueltas en total para esta talla ya finalizamos tenemos dos, cuatro, seis, ocho, diez doce, catorce quince vueltas ya cerramos la vuelta aquí hacemos una cadenita y vamos a cortar la hebra trocheteros en la caja de descripción les dejo algunos tutoriales sugeridos que sé que les van a gustar jalamos y ya tenemos dos cuadros exactamente iguales vamos a enfrentar los dos lados derechos de los cuadros ese es el derecho ese es el revés ese es el derecho y ese es el revés porque vamos a unir acá arriba en la parte de los hombros y acá en los laterales aquí en la parte de los hombros vamos a unir aproximadamente seis centímetros contemos los cuadritos uno, dos, tres más la esquina hay que contarlos en las dos partes uno, dos, tres cuadritos más la esquina aquí vamos a poner otro marcador en la cadena de la mitad hacemos lo mismo a este lado uno, dos tres cuadritos uno, dos tres cuadritos y ponemos el marcador vamos a poner otro en la esquina en la cadena de la mitad acá para la sisa para formar la manga tenemos 17 centímetros vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí contar los cuadritos en las dos partes para estar seguro de que nos quedan al mismo nivel uno, dos, tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce cuadritos y la esquina hay que hacer lo mismo acá atrás dos cuatro seis ocho diez doce y ponemos el marcador que une las dos partes y acá en la esquina también en la cadenita de la mitad y hacemos lo mismo a este lado para unir con punto deslizado los laterales y la parte de los hombros estas hebritas hay que guardarlas por aquí recuerden que estamos por el revés de la blusa enfrentamos el derecho y el derecho el derecho que va por dentro y estamos por el revés y el revés aquí unimos con punto deslizado y las hebritas sobrantes de cada lado las guardamos por aquí a este lado hicimos lo mismo punto deslizado y guardamos las hebras las que no sobran por ahí mismo por el tejido vamos a hacerlo aquí hacemos un nudo deslizado vamos a retirar este marcado tomamos una hebra de aquí y otra de aquí las que quedan como por fuera una hebra de aquí y otra de aquí hacemos una cadenita y nuevamente tejemos ahí en ese punto pero ya hacemos el punto deslizado una hebrita que cogemos de aquí de este lado y una hebra de este otro lado y hacemos punto deslizado tenemos la misma cantidad de puntos en los dos lados esto nos debe dar exacto una hebra aquí y una hebra de este otro lado y hacemos el punto deslizado crocheteros al final de este video les dejo algunos tutoriales sugeridos de diferentes prendas tejidas que tenemos en el canal así queda por el revés así queda por el derecho aquí de pronto se ve mejor que ya está tejido así se va se va a ver por el derecho por eso les digo que solo tomamos una hebra que se queda así como cerradito y tapa la costura vamos a terminar de unir aquí hacemos una cadenita cortamos la hebra y guardamos la hebra en el mismo tejido con la aguja de crochet usando la aguja de crochet ya finalizamos esta parte del hombro y guardamos la hebra y estamos finalizando este último lateral retiramos este marcador para que nos quede más fácil el último punto una cadenita cortamos la hebra jalamos y la guardamos y la guardamos tejedores espero que les haya gustado este tutorial si les gustó dejen un like comenten y compartan en sus redes sociales no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que se enteren cuando subamos nuevos videos nos vemos en la próxima adiós a a y a a Gracias por ver el video.